El barracón de las mujeres, de Fermina Cañaveras, es una novela histórica que nos sumerge en el inimaginable horror del campo de concentración nazi de Ravensbrück, convertido en un burdel. La trama se centra en Isadora Ramírez García, una española de familia republicana, cuyo destino la lleva a este campo tras buscar infructuosamente a su hermano desaparecido y colaborar con la resistencia. En Ravensbrück, Cañaveras revela las condiciones extremas a las que fueron sometidas las prisioneras, forzadas a la prostitución y marcadas con la palabra Feldure. La autora combina personajes ficticios y reales, como Neus Catalai Caterindior, para humanizar y dar profundidad a esta dura realidad. A través de la historia de Isadora, se destaca la amistad, la solidaridad y la resistencia en medio del sufrimiento. Cañaveras aborda este capítulo olvidado con un enfoque respetuoso y delicado, ofreciendo una visión detallada de la crueldad y la resistencia femenina durante la Segunda Guerra Mundial. La novela no solo relata las atrocidades cometidas sino también resalta la fraternidad y el coraje femenino en circunstancias extremas. Con su meticulosa documentación y perspectiva humana, el barracón de las mujeres se convierte en un testimonio crucial que honra la memoria de las víctimas del nazismo, proporcionando una perspectiva única sobre este sombrío episodio de la historia.